Durangueando, con sabor a mi tierra ¡Y ahí me va mi viejo! ¡Uno pa' arriba y va! Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa mapolita corta al amanecer Sí, porque vengo de lejos Muy buenos días, amigos de Durangueando, con sabor a mi tierra Hoy los saludamos con muchísimo gusto, hoy viernes primero de marzo Y por supuesto, saludo al gran maestro Don Oscar Morales Salinas Don Oscar, ¿a dónde vamos de aventura con Durangueando? Hermenegildo Galeana, municipio de Pánuco, de Coronado, Durango, México Así es, vamos para allá, amigos Son exactamente en este momento las 10 con 15 minutos Y vamos saliendo rumbo a Hermenegildo Galeana Este programa lo van a ver ustedes ya diferido Porque a la comunidad en la que vamos no hay señal Por eso nuestro buen amigo Ramoncito nos está haciendo favor De ir grabando este programa Vamos a ir grabando por partes, cápsulas Y luego nos vemos ahí en Hermenegildo Galeana en un ratito más Ya viene por ahí Miguel Barrera Soto y Mónica Ya vienen de Durango Nos vamos a ver en Francisco Pimadero Y vamos a transbordar al vehículo de ellos Así es, nos vamos para allá Nos vamos a Hermenegildo Galeana Nos vamos a Hermenegildo Galeana Donde hoy, 1 de marzo Celebran por una parte la fiesta ahí popular Así es, así es Y en otro lado parte con la fiesta religiosa Así es, hoy se festeja Año tras año Religiosamente hoy se festeja el día de la divina providencia Ahí, ahí precisamente Hermenegildo Galeana es el día Y como lo dice usted, también es la fiesta del pueblo Habrá coleadera, habla baile, habla música Hay música de hecho desde las 4 o 5 de la mañana Ahí hay música Nosotros apenas vamos a llegar ahorita Pero vamos a llevarles todo lo que alcancemos Hasta que se nos quiera meter el sol Vamos a tratar de llevárselos en esto que se llama Durango Con sabor a mi tierra Y la barra del grillo Vamos para allá Vámonos con Oscar A ver qué cachucha Ah, mire, una cachucha que me regalaron Oye, mis buenos amigos de Garay Concreto Oye, está bonita En Denver, Colorado Saludos, amigo Adrián Mira, para que veas que sí la uso en Durango Garay Concreto Ahí estamos Saludos Amigos de Durangueando con sabor A mi tierra Ya nos encontramos en la entrada principal de Hermenegildo Galeana Y saludo con gusto, Miguel Barrera Marco, ya nos encontramos aquí en la entrada Por ahí vemos ya a la gente Por allá, mira Ya estamos en la iglesia Lo prometido es deuda, Marcos Así es, don Oscar Morales Para servirle, amigo y compañero Ya estamos en Hermenegildo Galeana Sí, hoy uno de marzo del dos mil veintitres Así es, así, veinticuatro Eso me dijo nomás para ver qué Vamos a hacernos un ladito Porque ahí viene un vehículo Pásenle, pásenle, mis amigos Nosotros ya nos encontramos aquí en la comunidad de Hermenegildo Galeana Agradeciéndole a la gente que nos hizo favor de invitarnos Por allá, a Leonel Esparza A su papá, don José Que nos hicieron favor de invitarnos para venir hoy A visitar, recorrer Y llevarles algunas imágenes De lo que es la fiesta Adiós, mi amigo De lo que es la fiesta La fiesta bonita La divina providencia De aquí de Hermenegildo Galeana Y hoy, hoy Este, nos decían en los mensajes, Miguel Que si había señal Pues no, en los celulares no traemos señal Para poderles transmitir Por eso es que se los estamos grabando Para llevárselos a ustedes Así es, así es Nos habían dicho que sí Dijo una persona por ahí Nos la pasamos en el Face todo el día A lo mejor en la casa si hay, Marcos Sí, probablemente si tienen Si tienen, están conectados Al wifi de su casa Pues sin ningún problema Pueden tenerlo Pero nosotros no lo traemos Entonces les vamos a grabar Y nos vamos a ir Este, a llevárselos a ustedes Para este domingo Este domingo ya va a estar publicado Domingo 3 de Marzo Estará publicado El programa de sus amigos De Durangando Con sabor a mi tierra Y la barra del grillo La recomendación De a qué hora deben estar pendientes Ya de la transmisión El domingo Bueno, pues ya estaríamos Saliendo aproximadamente Dijimos a las A las 10.15 de la mañana Estaremos publicando Este video del domingo Pero bueno Eso ya lo estaríamos viendo Allá se ve ya la gente En la capilla Allá se ve ya la gente En la capilla Miren Ahí nuestro buen amigo Ramoncito Nava Nos hace el favor De llevar las primeras imágenes Ya se ve la gente Ahorita son las 11 y media 11.25 de la mañana Y ahorita a las 12 Es la misa del pueblo Y vamos a llevarles Unas imágenes Por lo pronto Aquí nos vamos caminando Nos vamos aquí caminando Ya en las que vienen Son las primeras casas Vamos Mónica Quiere huir Mónica Pero no Vengase Mónica Vengase Venimos por segundo año A esta comunidad Así es Marcos Ahora venimos pues A mostrarles un poquito más De lo que es aquí Las fiestas de Hermenegildo Gale Así es Así es No quiere hablar Mónica No quiere hablar Pero nosotros aquí Le hacemos que Que vaya hablando poquito Adiós señores Adiós Ahí va la plaga Ya se van Los de la plaga Ya se van los de la plaga Que estuvieron tocando Aquí hubo música Desde las 5 de la mañana Desde las 5 de la mañana Empezaron las mañanitas Y empezó la música Y todo el día es música Todo el día es festividades Hay danzas Hay temas culturales Hay de todo Y bueno Por supuesto que vamos a tratar De llevarles Este En unas cápsulas Un poquito de todo Así es Un poquito de todo En las cápsulas De lo que viene siendo La fiesta de Hermenegildo Galeana En el mero día Primer viernes de marzo Miguel Así es Marcos Y recordarles a nuestros amigos Que el año pasado Estuvimos aquí Alrededor de las 5 de la tarde Ya lo que era la coleadera Ya lo último Hoy Como lo dijimos Como bien lo decías tú Marcos Este Desde temprano Ya andamos por aquí Tratando de llevarles imágenes De lo que se hace en el día Que es la fiesta 12 del día La La Fiesta religiosa La fiesta religiosa Y por ahí un poquito más Vamos a ir a comer Marcos Ah nos van a invitar a comer Muchísimas gracias Allá don José Esparza A Leonel Que me hicieron por favor Invitarnos a la familia Esparza Saludos Hasta lo que viene siendo Por allá En Nuevo León Por allá En Napodaca En Napodaca En Nuevo León A toda la gente A todas las familias Esparza Que están por allá En Napodaca A la gente que se encuentra En la Unión Americana Saludos afectuosos Y aquí mi buen amigo Ramoncito Les lleva unas imágenes De lo que viene siendo Su calle principal La entrada principal A Galeana Como lo conocemos Vemos muchas casas solas Mire por ejemplo Esta casita ya está sola Si es un pueblo De pocas Población Investigué ahí en el censo De habitantes Correspondientes Al año 2020 Tiene alrededor De 250 habitantes 250 habitantes Ujule Pues yo creo que Es más mayor La cantidad de la gente Que está afuera De aquí De esta comunidad Porque si 250 personas En el 2020 Pues tiene hace 4 años Ahorita anda trabajando El Inegi Para sacar las nuevas estadísticas Vamos a ver Es correcto Ya anda por ahí La gente de Inegi Trabajando Aunque ahorita Andan En el censo económico En el censo económico Es ahorita Como bien lo dice Don Oscar Pero bueno Creo yo Marcos Que aunque 100 gentes Queden en el pueblito No se olvida Ah no 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 Nunca se puede olvidar Y mucho menos Más vienen a Visitarlos Los parientes Los paisanos Especialmente Este día Así es Así es Y por supuesto A la gente que está afuera Sin duda alguna Que les llega en el alma Poder ver Las imágenes De su pueblo De su tierra De lo que viene siendo La tierra donde nacieron Aquí es muy Muy nombrado El asunto De que aquí naciera Lupe Esparza Efectivamente Familiar de los Esparza De aquí Lupe Esparza Pero un jovencito Que se lo llevaron De aquí De esta comunidad A los 6 años de edad Y empezó a estar En Nuevo León Precisamente en Apodaca Y allá es donde ha hecho su vida Una vida muy exitosa Sin duda alguna No deja de ser Esparza No deja de ser originario De aquí Pero pues la verdad Es que él poco poco Viene para acá O más bien nunca viene No se acuerda mucho De su tierra A donde nació Pero también Me ha tocado verlo En eventos en vivo Y cosas donde sí reconoce Que él naciera Aquí en este pueblito Adelante Agrego que yo A mí me tocó La oportunidad Tuve la oportunidad De entrevistarlo En Guadalupe Victoria Durango Ahí amenizó Un club Un baile en el Club de Leones Contratado por el compadre Joaquín Hernández Castro Así es Y entendible Marcos Entendible Que después de irte A los 6 años Su modo de vida Es en otro lado Sus amistades Se hicieron en otro lado Pero la raíz No se olvida Eso es indudable Como igual A toda la familia A toda la familia Esparza A muchas otras familias Que son originarias De esta comunidad Y que se encuentran Por allá lejos En la Unión Americana En otros lugares Pues sin duda alguna Extrañan su pueblo Extrañan su terreno Vamos Vamos pues A lo que viene siendo Ya un pedacito De la Santa Misa Que es ahorita En punto de las 12 Vamos a ir por ellos Y les vamos a seguir Llevando más imágenes Para ustedes Gracias Ramoncito Nada que está detrás De las cámaras Le mandamos un caluroso Saludo a nuestros amigos Conseguidores Y por supuesto Amigos de la Barra del Grillo Vamos pues Allá están Ahorita nos vamos Para allá Y les vamos a llevar Estas imágenes Amigos En esto que se llama Durangueando Con sabor A mi tierra Vamos para allá Cuanto me gusta Estar ancho Por eso Seguido vengo Mañana vuelvo a venir Porque tengo Eres chiquita y bonita Así como eres Te quiero Pareces Amapolita Corta En el mes de enero Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Margarita Noris ¿Usted vive allá también? Sí, señor ¡Excelente! ¿Y cada cuándo viene aquí a su tierra? Cada que puedo Cada que puede ¿La fiesta de hoy? Venía desde el 84 que no venía ¡84! ¿Del año? ¿84? 84 que no venía Ya tenía varios años Pues bienvenida Y qué bueno que vea duranqueando Por ahí estamos a sus órdenes Familias, saludos de Monterrey Con mucho gusto les mandamos el saludo cordial Pérez Noris Saludos hasta Monterrey, Nuevo León Apodaca, ¿no? ¿Es en Apodaca? No, no No, no, Monterrey Monterrey Ale, hasta Monterrey Nos vamos Nos encontramos aquí a las afueras De la iglesia, del templo De aquí De esta bonita localidad Hermenejito, Galeana Y están La banda Está la banda por ahí Tocando las mañanitas Pero vemos gente que se me figura Que vienen de fuera Vamos a preguntarles rápidamente ¿Cómo les va? Buenos días Buenos días ¿De dónde ven ustedes? De Durango ¿Originarios de aquí? ¿Originarios de aquí? Sí, señor Yo vengo de Fort Worth, Texas Ah, de Fort Worth Nos venimos a dar una vuelta ¿Ustedes? ¿De Durango, Durango? De Durango ¿De Durango? De Durango también ¿Qué familia son ustedes? Familia Noris Gamboa Acabas de saludar a alguien de Noris Que mandó saludos a Monterrey ¿Usted por qué se esconde? No, aquí está ahí ¿De dónde es usted? ¿De Durango? ¿De Durango? También viene de Durango ¿Cada cuándo vienen aquí? Si es posible cada año Desde que nos fuimos de este pueblo Cada año Si Dios nos da vida Venimos a dar ¿Cómo se llama usted amigo? Pedro Noris Pedro Noris ¿Cuántos años tiene en Fort Worth? Yo tengo 30 años en Fort Worth No, que si tiene todavía por aquí varios parientes Familiares en Durango Aquí son los que saludaron Hay primas, parientas aquí todavía en el ranch Perfecto Muy bien ¿Ustedes cada cuándo vienen? ¿Ustedes están cerquita? Sí Cada año ¿Están cerquita si vienen cada año? Sí Todos sí venimos a veces en otras ocasiones Venimos más que la gente que aquí vive Sí, verdad Los vamos a ver Pero ya vive poca gente Sí, exactamente Cuando yo vivía aquí en este pueblo Estaba lleno el pueblito de gente Muy en paz este pueblo Muy tranquilo era Pero ahora ya pues La mayoría de la gente se salió, se fue Otros se han acabado y ya Estaba comentando mi amigo don Oscar Morales Que estaba viendo los datos de Inegi Que marca que aquí en esta localidad Hay aproximadamente 250 personas Quiere decir que ya muy poquita gente Sí En el año Antes había 100 familias Y familias vamos a decir aquí A la costumbrada numerosa En aquel entonces sí sabían hacer familia Dice Nosotros éramos 15 con mi papá y mi mamá 15 con usted O sea que su santa madre 12 Dijo hay que mantenernos ocupados No, muy bien Pues muchas felicidades ¿Cuántos años hace que se fue usted? Yo hace 40 años 40 años que me fui de aquí Pero ¿Y ustedes? ¿Somos hermanos? ¿Cuánto tiempo se fue? 40 A mí 40 años Hace 40 años Bueno yo tengo ya casi 50 años en Durango 50 años en Durango No, pero Durango ya es suyo Y Galeano también Como dicen Los caminos quitarán Pero las veredas Las veredas Oigan pues a disfrutar de su fiesta Y de su pueblo A ustedes que estén bien Vamos a seguirle muchachos Vamos a ver que más nos encontramos Perdón Ah, mírale oiga Recién estando Se va a travertir Vamos entrando a la iglesia Marcos Vamos entrando ya a la iglesia De aquí de Hermenegis Don Galeano Con la banda La banda tocando Marcos Así es Ahí vemos ya la banda Que está Chambeándole Dando las mañanitas A la Divina Providencia Los dejamos con el audio original ¿Qué dice? ¿Cómo le va mi amigo? ¿Usted es Don José? Ah, perfecto Déjenme ver Aquí nos encontramos A nuestro buen amigo Don José Esparza ¡Eh, chachos! Él es Don José Esparza No teníamos el gusto De conocerlo Amigos, José Ya se nos hizo verlo Por acá conocerlo Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Me siento Aquí estamos Bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Por la música La banda No se escucha muy bien Pero ahorita vamos a platicar Con Don José Porque nos invitó a su casa Ok Este, ya me voy A ver si pueden grabar La misa de 12 Bueno que sí Sacaremos algo de la misa Me dicen que es a la 1 La misa Y oiga Si estuvo ahí en la casa Ahorita ya no llegó a la casa No, todavía no Ahí está en el centro De la ciudad Para que Centro de la ciudad Más hermosa Claro que sí Don José Ahí nos vemos ahorita Ahí en la tienda Ok Sale Ahora nos espero Y luego ya Echemos una platicada Mucho gusto Don José Ahí nos vemos Gracias Don José Don José Esparza Que nos hizo bordo Invitaros a través De su hijo Leonel Y bueno Ahorita vamos para allá Ahorita vamos para ti Te amas para el placer Te amas Ahorita vamos allá Ahorita vamos para el tractor Ahorita vamos para el tractor ¿Qué es el amor de mi alma? ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, bendecidos de Dios, ¿contentos? Sí, alegres, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy celebramos una vez más nuestra fiesta patronal en honor al Señor de la Divina Providencia. Hola, gracias por permitirnos estar en su presencia, celebrar nuestra fe, porque la fe que se crece celebra. Y qué bueno, repito, aquí nos reunimos como la gran familia de Dios. Hay gente que viene de distintos lugares, devotos, con mucha fe al Señor de la Divina Providencia. Ojalá que sigamos perseverantes, sigamos atendiendo a su llamado, estando aquí prestos para pedirle, para agradecerle, para mirarlo y encontrar esa luz, esa fuerza y seguir adelante en nuestras vidas. Vamos a celebrar esta Eucaristía por ustedes, aquí presentes, en la Misa por la Comunidad, el Merejito Galeana. Pedimos por los que no están aquí, los absentes, gente que radica fuera del Estado, de la Comunidad, incluso del país, en Estados Unidos. Pedimos y, pues, bienhechores que han hecho posible la realización de esta fiesta patronal. El Señor, la Divina Providencia los bendiga abundantemente, y como dice en esa oración, ¿verdad? Nunca les falte la casa, el vestido y el sustento. Al igual también, pues, a cada uno de nosotros. Las personas, pues, que con actividades, incluso aquí también se hicieron actividades, ¿verdad?, para esta fiesta. Entonces, que Dios les de fuerza, Dios les multiplique y sigamos adelante, ¿eh? Sigamos adelante. Es una fiesta, hoy, que ojalá se prolongue, pues, todos los días del año, ¿verdad? Que sigamos visitando a este Santo Cristo, que sigamos pidiendo en oración por nosotros y que no dejemos de tenerlo en cuenta en cada una de nuestras oraciones. Señor de la Divina Providencia. Señor de la Divina Providencia. Señor de la Divina Providencia. Señor de la Divinaauftragén. Cierra la cantidad a los hombres que amaré, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Cierra la cantidad a los hombres que amaré, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Cierra la cantidad a los hombres que amaré, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Es un producto de la región, una región que se extrae del maguey y es una delicia poderlo probar ya preparado así como está este con su limón, su chilito y por supuesto le hacen un cocido previo y luego algunos lo ponen en dulce piloncillo, otros con azúcar, otros le ponen por ahí otras cosas. Pero ya probarlo así preparado es una delicia, es algo de la prehistoria. Pero dicen que el que comienza a comer, se hace adicto de tomar un pederete. No hombre, será por eso que me encanta el bisbal. Estamos empezando al revés o no es que... Bueno, es que primero nos ponemos el Kioto y luego después nos dan ganas. Vamos a seguirle. Recomendable, muy recomendable. Gracias. ¿Qué tiene verdad? Digamos, mira, estamos hamburguesas para tener a mis hijos. ¿Cómo se llama usted señora? Hermelinda Chávez. ¿Dónde están sus hijos? En Estados Unidos, en Dallas. En Dallas. Mándeles un saludo a sus hijos, ¿cómo se llaman? Muchas saludos desde Hermel, Jaime, Rigo, Nacho. Y Hermel. Y Hermel. Ya lo saludó dos veces que dice que lo quiere más. Y Luis. Y Luis. Ya se le andaba olvidando uno. ¿Cuántos hijos tuvo? Siete. Tuvo siete. Qué bárbara. Bueno, pues buen provecho. Ay, gracias. Enseñales de perder lo que está comiendo. Mira, estamos comiendo hamburguesas, hijos. Mire. Excelente. ¡Un provecho! Gracias. Gracias. Casi catorce años sin ir a mi tierra, ¿dónde nací? Ya todo ha cambiado. Le ruego a mi Dios, no se olviden de mí. Se murió mi madre. Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto. Las noches son tristes, pensando y pensando en los que se quedaron. Se me pasa el tiempo y en ver a mi viejo, y en ver a mi viejo. Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado. Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos. Con los ojos tristes y paso cansado, promete Juanito que va a visitarlos. Amigos, ya nos encontramos aquí afuera de la miscelánea Esparza, acompañados de Don José, Don José Esparza. Y le acabamos de pedir un favor, y dice que sí nos va a hacer un favor. Le pedimos que nos hiciera el honor de acompañarnos por algunas de las calles de esta ciudad. Que nos hiciera el favor de acompañarnos para que nos dijera por ahí dónde viven las familias, usted que lo conoce, que nos diga cuáles familias es aquí, casas que ya estén abandonadas, gente que se fue. Por ejemplo, hay la duda de dónde nació, porque nosotros nos habían dicho que aquí en esta casa había nacido el famoso Lupe Esparza, que es su sobrino. ¿Dónde nació? Aquí en esta casa. Sí, fue aquí. Sí. Sí, fue aquí donde nació. Hace muchísimos años que se fue de aquí. Hace como unos, que será, se fue como en los 16 años, anda en los 70. 60, 70, más o menos. ¿Hace más o menos cuántos años dice que dijo que se fue? Pues hace como unos, que es, como unos, ya tiene muchos años. Muchos años, sí, tiene ya. Él anda alrededor de los 70 años, ¿se fue de 6 años? No, como de 15 años, no. Estaba en la escuela, en la primaria. Sí, sí, porque él ha dicho en entrevistas que se fue de alrededor de 6 años de aquí, más o menos. Sí, él anda ya cerca de los 70, entonces quiere decir que tiene más de 60 años que se fue de aquí. Sí, más de 60 años, mira, ya era la casa de él. A esa que está acá en la esquina. Sí, pero nació aquí. Sí, aquí, aquí, en esta casa. ¿Ya ha regresado algunas veces aquí a Hermenegindo Galeana? Sí, sí, ha regresado. Ya ha venido. Bien, pues no venimos a ese tema, la verdad, no venimos al tema de Lupe Esparza, no. Venimos a ver la fiesta que se realiza hoy, una fiesta muy bonita aquí en Hermenegindo Galeana, a saludar aquí a nuestro buen amigo, don José. Y ya que nos hace el favor, ya nos dijo aquí, efectivamente, aquí nació Lupe Esparza, su casa era esa que está ahí en la esquina de esos adobes que están ahí, era la casa de él. Y ahora vamos a dar un recorrido por las calles de esta localidad para que don José nos diga quién vivía por ahí, de qué familia se acuerda, ¿sale? Sí, así es, cómo no, pero lo importante es que vinieron a grabar la fiesta del patrón del pueblo. Así es, la divina providencia. Así es. Vamos, pues, vamos al recorrido. Vamos a bajar por acá, porque. Ahí fue la calle. Ahí. Ahí va, y va. ¿Verdad? Mire. No, ahora vamos aquí en la camioneta. A ver, ¿cómo? Ah, ¿quién va a ir? Yo, yo, yo. Usted lo hace yo. Ah, don José, en un lado, ¿verdad? ¿Verdad? No. Oye, ¿qué? A ver. ¿Usted? Pues era, ah, yo acá. ¿Verdad? Uy. Vengase. Ah, aquí. Eh, ya se está, hay sonido audio. De aquí arrancamos, muy bien. ¿Para dónde le vamos, don José? ¿Derecho? Hacia el sur. Mire, si van a tratar de grabar algo el pueblo, en esa casa fue de las primeras, la de la esquina. Las primeras que se fundó aquí en el pueblo del Marigitlo de Galeana. Esta de aquí, en el ladrillo de la esquina. Y está sola, sí. ¿Está sola esa casa? Sí, y enseguida esa. Fue de las primeras. ¿Hace cuántos años de eso ya, don José? Pues, imagínense que fue en las primeras casas. Hijo de la canción. ¿Cuándo era aquí una hacienda, no? Algo así. No, aquí, la hacienda era allá. Ah, donde está el templo. Ah, donde está el templo, ahí era la hacienda. Así es. Y aquí, pues, se llama Hermelgitlo de Galeana. Ah, perfecto. Ok, sí. ¿Casas, casas que ya están abandonadas? Sí, ese, pues, no, sí están abandonadas porque no están las familias aquí. Ahí está otra, mire. Sí. ¿Qué familias eran esas? ¿No se acuerdan? Esa era la familia Maldonado Díaz. Maldonado Díaz. Sí, así es. Pero algunas familias se han ido y ya no han regresado. Ya no han regresado, no. ¿Y las casas están vacías solas? Sí, están abandonadas. Ahorita, en este momento, don José, ¿hay poca gente ya aquí en el pueblo? Sí, hay poca. La mayoría de la gente anda afuera. Unos por Estados Unidos, otros Sonora, Monterrey y así. Están regados por todos lados. Sí, así es. Sí, pues, son ya pueblos que se va quedando. La gente tiene que salir a buscarle un futuro. A buscarle un futuro. Sí, sí, así es. Así es. ¿Y en este pueblo, de vez en cuando, los visitan las autoridades? Sí, sí, los visitan. Sí, algo que les vengan a traer. Muy bien. ¿Para qué fechas es cuando más vienen los paisanos? ¿Esta fecha o en diciembre? En diciembre. ¿En diciembre vienen más? Sí, vienen más. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué otras familias se acuerdan de por aquí que están afuera? ¿Qué están afuera? Pues ya muchos, la familia esta de Felipe Herrera, pero ellos ya se fueron en este mundo. Si miren, aquí es la calle que eran. Ah, sí, en esta casa de Felipe Herrera, que también ya, prácticamente la familia ya no vive. Pues, viven los hijos, los nietos. Los hijos, los nietos. ¿Esta es la calle principal? Es la principal, así es. ¿Tiene nombre esta calle? No, calle principal. No, calle principal. ¿Ahora, respecto de escuelas, hay escuela primaria? Sí, ¿cómo no? Sí, oiga, don José, y por ejemplo, aquí llegan cartas, llegan algo de ese tipo, carteros o algo no llegan? No. No, aquí no hay. ¿Cómo le hace la gente para comunicarse aquí, aparte de...? Este, hay un, el jefe de cuartel. Ah, a través del jefe de cuartel. Sí, le llegan las cartas y le llegan a las familias. Ah, así es. Ah, ok, ok. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Hacia dónde vamos, don José? Salimos. Pues sí, ustedes dirán que entraron... No, digo, vamos, que nos describa, ¿hacia dónde vamos? Vamos a agarrar aquella calle nomás, ¿no? Sí, la que sigue, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí. Muy bien. Oiga, ¿cuál es la comunidad más cercana aquí? La más cercana es Lobos. ¿Los Lobos? Los Lobos. Los Lobos. Y luego López Mateos. López Mateos, acá de este lado. Pánuco. Pánuco aquí también, atravesando. Javier Mina. Javier Mina también. Sí. Y el comercio en grande aquí de las familias, los vecinos, ¿dónde los realizan? ¿En la cabecera? En Francisco de Madero. En Francisco de Madero. En Francisco de Madero, sí. Ajá, así es. Pánuco de Coronado. Oiga, aquí, don José, dicen que aquí tuvo mucha actividad o hubo actividad cuando la revolución. Pues sí, pero en la hacienda, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Sí, ahí es donde está el templo. Sí. Usted me imagino que todavía no tocó esa edad. Nosotros sí vivimos ahí un tiempo, pero estábamos muy pequeños, casi de unos dos años, tres años. Ah, están recién nacidos, poco tiempo. Sí, poco tiempo. ¿Ya no tiene recuerdo usted de eso? No, ya no, porque yo nomás lo único que me acuerda es que cuando... Porque mi madre en paz descanse era de... ¿De Charcondo? Charcondo. San Juan del Río. San Juan del Río. Sí, y nos veníamos ahí por el Bajo, así allá agarrábamos hacia el templo, por ahí estaban las cartitas. ¿Cómo se llamaba la hacienda? Ojos Azules. Ojos Azules. Ojos Azules. La hacienda Ojos Azules, porque nos decían la vez pasada que una persona ya mayor nos decía... Es más, se me hace que es su hermano. Es mi hermano. Sí, se me hace que es su hermano porque nos dijo que era también tío de Lupe. De Lupe. Él nos estaba platicando, ya es más mayor, señor. Nos estaba platicando que en aquellos años ellos sabían que aquí pasaban las carretas, las carretas del Camino Real. Sí, pues sí, pues imagínense cuánto tiempo. Sí, a las minas. A las minas, y luego de aquí nos trabajábamos en Burro, a Francisco de Madero en aquellos tiempos. Dígase nomás. ¿Cuántos años tiene, don José? Yo soy del 49, Ángel. ¿1949? Esos que son buenas para las matemáticas. En carros tirados con mulas, con mulas, con machos. ¿Cuántos hijos tiene fuera de aquí, don José? Nomás uno, hubo tres, pero están dos fallecieron. ¿Fallecieron dos? Sí. ¿Y nomás Leonel está? Nomás. Ah, perfecto. ¿En dónde está Leonel? Está en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En Dallas. En Dallas, en Dallas, Texas. Muy bien, ¿no? Pues le mandamos un saludote por ahí a la gente que se encuentra afuera, a la gente de que es de aquí, de Hermenegildo Galeana, pues para que vean un poquito de lo que son las calles de su pueblo. Ok. ¿Ha cambiado Hermenegildo Galeana con el paso de los años? ¿Usted cree que haya cambiado? Sí, sí ha cambiado. ¿Se ha cambiado algo? Sí, nomás que pues desgraciadamente las casas están solas porque las familias andan buscando la vida. Sí, 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 pues que tienen que salir. Hemos saludado ahorita a algunas personas que efectivamente, como usted lo dice, vienen de Monterrey, ahí vienen de Estados Unidos, vienen de Durango, pero dicen, oiga, tenemos 50 años que nos fuimos ya de aquí, pero cada año vienen a su fiesta. Sí, cada año vienen. Sí, está bien. No, pues. En las casas se aprecian algunas de que las pintan y con los recursos que les mandan los clientes. Sí, así es. Está bien. Oiga, no, pues, le agradecemos mucho que nos haya acompañado un recorrido aquí por las calles de su pueblo. Ahorita se ve solo porque la gente está en misa. Está en misa. Andan en misa, ahí andan en la fiesta, pero precisamente queríamos aprovechar. Que hay poquita gente para poder pasearnos por las calles de este pueblo. Ahora, así que, ¿cuánto me gusta este rancho? Dice la canción. Sí, dice Lionel Esparta. Así es, así es. ¿Les queda lejos aquí la sierrita de Gamón? Pues lo que hay que ver que por aquí a caballo no está muy lejos. No está muy lejos. Pero al rodear, tiene que rodear una vez por Victoria, por Catalina. Ah, pero bueno, sí, para allá. Pero por caballos algunos sí saben. No, sí, o a pie. O a pie, pero no. Muy bien. Y en San Juan del Río, ya algunos llegan a caballo. Sabe que aquí muchas gente se dice van a pie por los potreros, oiga. Porque para ir en caballo, en burro, pues tienen que ir cruzando cerca y todo eso. Así es, así es. Oiga, no, pues yo creo que aquí cortamos ya este tramo para seguirle. Porque también vamos a que nos van a hacer forma de invitarnos a comer. Muchas gracias. Y luego de ahí nos vamos a la coleadera. Y luego nos vamos a la fiesta de la iglesia todavía. Porque Hermenegildo Galeana está de fiesta. Vamos a seguirle, amigo. Una de las cosas que tienen los pueblos, que tienen las familias de este tipo de lugares, es algo que no tienen en muchas partes. Y aquí es algo que tenemos que reconocerlo y agradecerlos. Que siempre que llego en un pueblo, siempre las familias te van a invitar a comer. Vean ustedes nada más. Qué delicia. Arriba de un, de un, este, ¿cómo le llaman a esto? Un bracero. Un bracero, de un bracero. Una sopita de estrella. ¿Esa cómo se llama esa sopita? Sí. Una sopita de estrella, un arrocito y un asadito rojo. Es una delicia, pero es algo que tienen precisamente las familias. Las familias de los pueblos que siempre va a haber un taco que te van a brindar. Muchísimas gracias, amigos, amigos de la familia Esparza, que nos hacen favor de recibirnos con esta delicia de comida. Bien o más. ¿Cómo vayas, José? ¿Qué va? Sí. Estas casas son térmicas. Buen provecho, don Oscar. Buen provecho. Provecho, compañeros y amigos. Nosotros somos de su programa Duranguando con sabor. No, hit émamos, ya. Vamos a ver las brindas, ya. No, 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 no. No, no, no. Muchos saludos, Primo Lalo Muchos saludos a toda la gente Estamos muy ocupadas ¿Qué tal está la comida? ¿Y cómo se están pasando? Muy bien Vale pues, gracias ¿Cómo se llama usted mi amigo? Yo me llamo Tobías Reyes Tobías Reyes, ¿qué es suyo señor? Mi amigo ¿Usted también es de aquí? Sí, aquí nací ¿Y vive aquí o nada más viene a la vuelta? Vivo en Durango, pero le doy mi vuelta Ahí tengo una casita Ya lo vimos ¿Y se viene a dar la vuelta ahora para su casa? ¿Cuántos años tiene que se fue usted de aquí? Tengo como un año 40 años Tengo unos 40 años Ya viene el rato En Durango se puede venir así Sí Ahí está Aquí está No, pues qué bueno que regresan a su pueblo Aquí están nuestras raíces Sí, ¿verdad? Nomás don José no se quiere ir No, no No, dice No, José no se va por eso vengo yo a verlo Somos vecinos también de las parcelas De parcelas De callejón a callejón Nomás que pues, es lo que les gustaba Yo no sé, no sé ¿Qué dice Leonel? Se va a volver loco Oiga Su papá Es Su papá es una persona Pero buena para platicar Ya nos está convenciendo Ya nos está convenciendo De sacar un 6 Y de venir a la No, no, no Y de venir a la A la reliquia Ah, por cierto Que ya nos está invitando Que vengamos a la reliquia Que ya quedamos en que no se invita Pero vamos a ir de coleros No, oiga Una fina persona Su papá Bueno para poder estar platicando con su papá Muchas historias Y bueno, bueno para platicar Y pendiente Porque ya lo pusimos a grabar Y sí sabe agarrar el micrófono Bueno, bueno Leonel ¿Cómo está? Muy bien Yo soy Miguel Sí, pues qué más Qué más hacer Oiga, pues tenemos que trabajar ¿Qué más hacemos? ¿Verdad? Así es Oiga, qué gusto Qué gusto que hayamos convivido Aquí con su papá Amigos Pues hoy Pasamos un rato Muy, muy agradable La verdad Una gran sorpresa Para su servidor Pasamos una tarde Muy rica Muy rica Aquí platicando Con don José Esparza Aquí como ustedes pueden ver En la miscelánea Esparza Y le queremos agradecer A los amigos de Durangueando Porque nos atendieron de maravilla En este momento Nosotros todavía vamos a seguir grabando Pero queremos agradecerle A don José A Leonel Que nos salieron Por favor de invitarnos Aquí a su casa Una casa llena de recuerdos Llena de gratos momentos Y sobre todo una plática maravillosa Con don José Miguel Oye Marco Y un asado rojo con arroz Don José Don José Riquísimo Lionel Muchas gracias En serio Yo no sé Si contrató cocineras O si aquí las tiene todos los días Pida que le manden comida De aquí Que chula de comida Mónica No pues muy agradecida Con don José Ya nos dijo Que las cocineras Son de aquí De la casa Riquísimo Muchas gracias Nos recibió usted De una manera increíble Muchas gracias No tienen que agradecerme La obligación de nosotros De atender la gente Que viene a visitarnos Y me da mucho gusto Conocer gente Y extraernos un poco Como usted Muchas gracias Don Oscar Si pues de mi parte También muchas gracias Don José Que estuvimos pasando Ahí un rato Muy agradable Muy interesados En sus pláticas Porque a pesar De que dice Que usted tiene Muchos años No Todavía tiene aquí Muchos datos En el chip Y no Correcto Y todo muy interesante Gracias Gracias Y ahí estamos Para servirles Y cuando quieran Pese a una pobre casa Muchas gracias Don José Muchísimas gracias Amigos Nosotros vamos a seguir Grabando Ahorita vamos a la coleadera Y luego un ratito más Vamos nuevamente a la iglesia Pero no queremos Antes de todo eso Queríamos agradecerle Públicamente A don José A la familia Esparza Que nos hizo un fondo Invitarnos A Hermenegildo Galeana A su fiesta Dos mil veinticuatro En honor de la divina providencia Así es que Vamos a seguir con Durangueando Con sabor A mi tierra Amigos de Durangueando Les gustaría que visitáramos Tu lugar de origen Tu comunidad Tu gente Échanos un grito Háblanos Vamos hasta donde tú nos digas Con gusto Durangueando va A donde tú quieras ver Y tú quieras oír Porque para eso estamos Durangueando Caminamos en cualquier parte Del estado Nomás ponte en contacto Con nosotros Y nosotros vamos Amigos ya nos encontramos Aquí en lo que viene siendo La coleadera tradicional Del primer viernes de marzo En Hermenegildo Galeana Y agradecerle A las autoridades A las personas Que organizan esta coleadera Porque nos han Hacen favor Los amigos de Durangueando De poder pasar Para tomar algunas imágenes Y llevarles a ustedes Gente que se encuentra Por allá en la Unión Americana Gente que se encuentra Por allá en otras partes Fuera de Hermenegildo Galeana Para que puedan ver Cómo se vive la fiesta Aquí en Hermenegildo Galeana Es muy probable Que no hagamos intervenciones Para que puedan ustedes Disfrutar la música Tal cual se está viviendo Así como también Las imágenes Miguel Así es Marcos 24 grados centígrados Marcos Un sol cayendo a plomo Pero muy muy agradable El clima del día de hoy Así es Mónica ¿Cómo se siente? Un poquito acalorada Pero muy contenta De estar aquí Vamos a ver ahorita Hay trocitos de la coleadera Así es Don Oscar ¿Cómo anda Don Oscar? Bien, bien Con un poquito de calor Pero ya no nos quitamos Esta sudadera Para no despeinar Ah, se puede despeinar Don Oscar No, pero muy a gusto Aquí el día 1 de marzo Del 2024 Así es El día de la divina providencia Así es que amigos Vamos a pasar A agradecer nuevamente A las personas Que nos dieron la oportunidad De grabar Y de llevarles a ustedes Estas imágenes Saludando a toda la gente Que se encuentra Allá Lejos de la frontera De nuestro México Ahí les van las imágenes De lo que se vive La coleadera En Hermenegildo Galeana ¡Vámonos! Mira, ya se van Las del mariachi Apenas las iba a contratar yo Aquí está la cena Esa guilla que viene Viene la cena Viene un corredor Que se encuentra en la vida De la nación De la nación Lo echaron en el corredor Le echaron entos corrientos Lo rasó 500 metros en un duro pegado. Música Mesías Don José María que fue el que ha perdido y ya murió Miguel Sánchez y ya se acabó su camino Me pulmó de alguien borracho una cruz de destino Algo de eso que se llamó La muerte en un coladero más conocido como La Rastra Salud por ahí para el equipo de Durraqueando que anda aquí con nosotros Saludantes para mi grupo Marcos para todo el equipo de los muchachos que andan haciendo sus reportajes Saludantes para la gente de mi Guadalupe Victoria El Saludo Esa es la de su zona de su vida Orgullosamente de la encarcelación y de el insolubrido Orgullosamente de la encarcelación de la encarcelación de la encarcelación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríete al canal! Amigos, nos encontramos con una persona que tiene muchísimos años fuera de su tierra y nos va a platicar qué se siente qué se siente regresar a su hermoso pueblo ¿cómo se llamaxa? Lucia Noris ¡Ay, Noris, Noris! Sí, Noris ¿y qué le puedo decir? Pues es una emoción verdaderamente satisfactoria el poder regresar a mi pueblo después de 32 años de no vivir aquí ¿En 32 años nunca había venido? Sí, 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 procuró venir si no cada año, por lo menos cada dos años para esta fecha pero en ocasiones pues vengo para algún otro evento alguna otra cosa Pero siempre, en 32 años siempre se añora la tierra. Sí, por supuesto, yo creo que nunca jamás vamos a dejar de añorar el lugar donde nacimos especialmente pues si vivimos nuestras niñez aquí, si pasamos aquí lo mejor de nuestra vida cuando vivíamos con nuestros padres, con nuestra familia, entonces ahorita desafortunadamente pues ya no están ¿verdad? Pero el recuerdo y el amor a ellos, aunque no está en sigue Sí, claro. Ahora el hecho de venir a visitar nuestra Divina Providencia pues es lo máximo para todos los que somos de aquí de Penequilto Galeano, ¿verdad? De la Divina Providencia. Sí, es una fe que yo creo que es increíble Increíble Increíble, sí. ¿En qué parte de Estados Unidos radica? Estoy en Garland, Texas pegado de Dallas, Texas Ah, sí. Entonces ya ahorita en este momento ya no hay familia ¿suién aquí? Primos. Primos Primos, ajá. Pero ya realmente pues nuestros padres ya partieron tíos y abuelos todos y ya pues nada más quedan los familiares como primos Muy bien. Oigan, no, pues qué gusto poder saludar a alguien que a pesar de tanto tiempo de estar allá tan lejos, que no se olvida de su tierra y que la sigue queriendo y la escucho hablar con esa emoción de regresar a su casa. Sí, es que es una emoción que jamás se me va a quitar. Yo vivo con mi pueblo en mi mente, a pesar de que vivo en una gran ciudad, el hecho de saber que soy de este pueblo tan pequeño pero tan hermoso me hace sentir. A quitar el corazón. Sí, sentir una emoción tremenda, increíble. ¿Cuándo llegó aquí, señora? ¿Y cuándo se regresa? Llegué el día de hoy por la mañana y me regreso el día de mañana a Durango, a la ciudad, para pasear un ratito también. Pues a comprar algunos detallitos, unos recuerditos y todo. Y ya el domingo estaré regresando a mi casa. A su casa. Oiga, pues aprovechando, vamos a mandarles saludos a sus familiares que estén por allá también. A mi esposo, por supuesto, a mi esposo Ricardo. ¿Ricardo qué es? Hinojosa. Y mis hijas. ¿Cómo se llaman sus hijas? Una se llama Chadmin, otra se llama Valeria y Susi. ¿Ellos no vienen? En ocasiones. Ahora no tienen la oportunidad porque están en la escuela todavía y pues es un poquito difícil traérmelas. Sí. Porque tienen que cumplir también con sus compromisos escolares. Así es, así es. Oiga, pues muchísimas gracias por regalarnos unos minutos para platicar con sus amigos de Durangueando. Y amigos, pues a través de ella le mandamos un caluroso abrazo a todas esas personas de Hermenegildo Galeana que se encuentran en la Unión Americana y que añoran su pueblo, que quisieran estar aquí. Pues a través de ella les mandamos un afectuoso saludo y esperemos que las imágenes que les estamos llevando les traigan esos gratos recuerdos y, por supuesto, que nunca olviden su hermoso pueblo, Hermenegildo Galeana. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por la oportunidad del saludo. Nada más este programa no está grabado en vivo, se va a difundir ya a Tiverido. El próximo domingo está ya publicado. Estaremos a pendiente para ver la entrevista. 10, 15 de la mañana. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, gracias, señora. Continuamos, muchachos. 6, ¿qué de la tarde, don Oscar? 5, 37 de la tarde, don Oscar. Así es. Marcos. Así es, efectivamente, ya son las 5, 37 de la tarde. Nosotros prácticamente estamos ya concluyendo esta vuelta que dimos el día de hoy a Hermenegildo Galeana. Amigos, gracias por la invitación. Hoy hemos estado desde la mañana que llegamos, ya les hemos llevado algo de lo que hemos visto poquito, lo que es la misa, lo que es la coleadera, lo que es la comida ahí con don José. Y, por supuesto, ahorita la danza. ¿Qué más, don Oscar? No, pues, don José Estrada, que nos atendió muy bien. Don José Esparza. Esparza. Y agradecer, agradecer enormemente a Leonel Esparza por allá, a don José Esparza. Y teníamos por ahí un saludo, Marcos. Así es, un saludo muy afectuoso hasta Dallas, Texas, para la familia Sarmiento Navas, que nos están viendo. Les mandamos un saludo. Este video estará reproduciéndose ya a partir del próximo domingo en la mañana. Esperemos que sea de su agrado. Nosotros venimos con muchísimo gusto a visitar esta comunidad. Es el segundo año que venimos. Nos da muchísimo gusto volver a venir. Y como ustedes pueden ver, para esta hora ya está preparada la pólvora. Nosotros no nos vamos a poder quedar porque ya tenemos que, ellos tienen que viajar a Durango. Nosotros tenemos todavía otras cosas que hacer, pero, de cualquier manera, la fiesta sigue aquí en Hermenegildo Galeana. Nada más agradecer a la comunidad de Galeana y a la familia Esparza por la hospitalidad. Muchas gracias. Compartan este video para que nos sigan viendo. Así es, Miguel. Así es, estamos en Twitter, bueno, X, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y, por supuesto, don Oscar, de dedito arriba, de dedito arriba, a compartir, a compartir, amigos. Y no se le olvide que esto lo vamos a estar también compartiendo a través de la barra del Grillo, su servidor. Ahí lo estaremos compartiendo. También será un gusto para nosotros poderle llevar este humilde trabajo que le trajimos a sus amigos de Durango. Porque todo es con sabor a mi tierra. Nos vemos hasta la próxima y el camino nos indica. Vámonos, don Oscar. ¡Vámonos! Vámonos, vamos a agarrar camino. Bonita fiesta, bonita fiesta. Muy a gusto. ¡No, hombre, no, hombre! Nos la pasamos a todo dar. Otra vez, otra vez tengamos por ahí un rico asado, Marcos. ¡Ah, qué chulada, qué chulada! Gracias por la invitación, nos la pasamos a todo dar. Que los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Es el roble que les digo Ya tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ser roble Porque este roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Durangando con sabor a mi tierra Y ya está Gracias por ver el video